Anoche en el transcurso de la tormenta hubo uno de los desagües pluviales principales del sector que bueno, no resistió y se volcó sobre una parte del cielo raso que obviamente al ser Durlock no resistió tampoco y se volcó digamos a la... se cayó digamos ese momento por suerte no había ningún paciente que sufriera la mínima lesión por ese derrumbe del cielo raso y bueno, nos generó ahí una situación de reordenar un poco todo el flujo de atención en la guardia pero dentro de la media hora ya estaba todo normalizado el área de urgencias por suerte no se vio involucrada y además no hubo ninguna urgencia en ese momento así que bueno, hay un resultado dentro de todo que no trajo mayores consecuencias el daño, las imágenes son impactantes pero no hay un daño mayor digamos, es todo cielo raso de Durlock estimamos que muy rápidamente ya va a estar en funcionamiento otra vez ¿En cuánto tiempo? ¿Vemos que están trabajando contra los para que sea lo antes posible? Y están hablando que dentro de las 24 horas más o menos son plazos cortos porque es reponer toda la parte del cielo raso nada más, el resto ya está reparado Usted lo decía, las imágenes son impactantes se ve muchos familiares con sus niños salir estaban esperando en la guardia y hay una mujer que por segundos, por suerte, pudo salvarse y que no le alcanzara el duro Sí, las estructuras que cayeron son livianas igualmente sí, fue en ese sentido, fue muy afortunado y las imágenes revelan una situación que da más impacto de lo que fue repito, por suerte no hubo ni siquiera nadie que haya tenido una mínima lesión y tampoco tuvimos una repercusión importante de poder seguir dando asistencia que había obviamente, estábamos con alta demanda así que rápidamente se instaló en un sector del sanatorio de primer piso la atención de la guardia y repito que el sector de urgencias no se vio afectado por esto ¿Cómo es el trabajo actual? Porque vemos que está cerrada la guardia de ingresos hay una admisión en primer piso, hay un sector para febriles, un sector para no febriles y todo lo que es lesiones de sutura, traumatología, el shock room que es lo más importante en este momento